Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En el video de hoy les tengo otra de estas cajitas de comida que se llaman Love with Food. Como algunas de ustedes saben, ya tengo aproximadamente un año suscrita a estas cajitas, que son cajitas que vienen todos los meses por 8 dólares y traen snacks saludables, meriendas saludables, orgánicas, buenas para ti, hay algunas que son opciones vegetarianas y como ustedes saben, yo estoy tratando de ser vegetariana, lo dije en mi canal de vlogs, entonces esto también es una ayudadita para eso. Esta cajita la venden por ahora solamente en los Estados Unidos, fue una pregunta que me hicieron bastante en el video anterior, ¿qué hice de esta cajita? Pero esperemos que en algún momento puedan expandirlo. Y por cada cajita que compres se dona una comida a un niño o a una persona que tenga hambre, así que me parece que también es una buena causa para colaborar con ese tipo de cosas. Esta chicas cuesta 8 dólares, hay una más grande que tiene más snacks, y esta es, bueno miren, vamos a abrirla, ¿qué quiero abrirla? Esta es la del mes de agosto. El tema de este mes se llama Road Trip, y siempre viene con un papelito de estos que abres, y te dice más o menos cuáles son los snacks que vinieron en la cajita de ese mes. Te dice si son libres de gluten, si son orgánicos, si no tienen GMO, y todo ese tipo de cosas. Como pueden ver aquí, aquí dice lo de que le dan una comida a alguna persona, y siento que es una cajita que siempre viene como llena de cariño también, aparte de venir con snacks saludables. Yo voy a probar los snacks, siempre tiendo a probar los snacks, para decirles qué tal pienso que son los snacks del mes. Sé que estoy diciendo snacks como mil veces, pero bueno, meriendas. Y aquí dice que esto es mantequilla de maní con chocolate y coco 100% natural. Dice que, exacto, que no tiene nada de leche, ni productos de animales, que es completamente vegetariano, y que solamente tiene 5 gramos de azúcar, 6 gramos de proteína. Vamos a probarla. Esta rica sabe mantequilla de maní. Para las chicas que quieran suscribirse a esta cajita, tienen un código abajo en un link, que a la primera cajita les sale en 40% de las cuentas, así que si quieren denle click al link que está abajo, y voy a poner también mis otros videos que he hecho con esta cajita, en la cajita de información. Aquí hay unas palomitas de maíz, unas cotufas, y dice que son de asiago parmesano y queso cheddar. En serio, estas están deliciosas. Si les gustan las cotufas, las palomitas de maíz, regálenme un numerito arriba, porque estas están demasiado, demasiado ricas. También viene con esto, que me gusta bastante, ya lo he probado antes, y este es de caramelo salado. A mí siempre me encanta tener este tipo de barritas en la cartera, porque siento que siempre vienen bien, que nunca están de más, y que si te da hambre por ahí, ya tienes esto. Miren también con esto, que dice en lighten 100 calorías, no sé qué es esto, son una especie de beans. Vamos a probarlo, esto se ve interesante. Dios mío. Esto, el sabor es de ajo con cebolla, y son broke beans. No sé cómo se dice eso y no sé lo que es, así que voy a poner aquí la traducción de broke beans. Viene con estos pancitos chiquitos, que se llaman naan crisps. Naan es el pan hindú, entonces a mí me gusta bastante el pan hindú, seguro me gustan estos también. Son como galletitas, crackers. Y quedan tres cositas, estos son manzanas disecadas, si no me equivoco. Dice hand candies y son manzanas. Manzanas disecadas, vamos a probarla. Ay, miren, no son manzanas disecadas, son caramelos de manzana. Bueno, son, decía, candies. Caramelos de manzana, pero no los voy a probar, porque los caramelitos sí me gusta tenerlos ahí, y como no son rápidos, así de procesar en la boca. Entonces prefiero tenerlos en la cartola y luego les cuento si quieren saber qué tal los caramelitos de manzana. Este dice que es de nueces con el... Ay, siempre se me olvidan. Ahora se me están olvidando el nombre de las cosas. Nueces con... Lo voy a poner aquí, sin olvido. Está rico, miren. También está rico. Este siento que no le va a gustar a muchas personas, pero yo siento que me lo comería. Y por último, chicas, viene esto que dice Iced Purple Tea Powder, que es un té que se pone en agua. Dice Just Add Water. Como solo agrega agua, ya tienes un té de limón con rohí. Siempre que compren la cajita, chicas, van a ir ganando puntos y luego pueden cambiar los puntos por ciertas cosas que le gusten. También en la página pueden encontrar, si quieren comprar directamente, alguno de los caramelos o alguna de las cosas que les han salido en las cajitas anteriores. Y recuerda, si ya te has suscrito a esta cajita, cuéntame si te gustaron las meriendas de este mes. Si te gustó este video, yo sé que fue algo rapidito, pero siempre me gusta hacerles videitos así al azar, de diferentes cosas. Así que si te gustó, regálame una manita arriba, que eso significa muchísimo para mí y también me ayuda bastante. No olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Déjame en tus comentarios de abajo cuál fue la merienda que más te provocó en el momento que estabas viendo como yo probaba. Porque yo siempre que veo videos así, siento como que quisiera estar probando esa galleta. Aunque no pueda. Pero quizá en un futuro la tecnología avance tanto donde puedan oler las cosas que yo les muestro y probarla. ¿Se imaginan? No olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Y nos vemos en el próximo video. Besitos y pórtense bien. Chao.